Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Report TV. Hoy tenemos un gran invitado, se trata de Frank Medina, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Norwegian Cruise Line, una naviera con más de 54 años de trayectoria en el mercado. Frank, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Bueno, gracias a Dios estoy bien. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes y bueno, hablando de la buena nueva sobre nuestra marca de Norwegian, el arranque de nuevo de la industria. Y nada, marchando adelante siempre. Frank, para iniciar, cuéntanos cuál es la situación actual de la compañía. Claro, Carlos. Mira, estamos bastante entusiasmados con lo que es el lanzamiento de nuestros barcos al mar. Comenzamos con el Norwegian Jade, saliendo de Atenas, haciendo recorridos a las Islas Griegas. Después sumamos el Norwegian Angkor, haciendo recorridos por Alaska, el Gem de Miami al Caribe. Después sumamos el Getaway, el Epic en Europa, en el Mediterráneo. Y ahora también estamos lanzando un barco desde Nueva York a las Bermudas. Así que poco a poco, trabajando muy duro, muy duro, porque sabes que toda la situación continúa cambiando de día a día. Los requisitos, los protocolos, lo que sea necesario para tener una operación súper, súper, súper protegida, sana. Que pensamos que el producto que le podemos ofrecer a nuestros clientes es el más protegido en realidad de cualquier otras vacaciones que puedan tomar con nuestros protocolos de salud y protección. Tras este regreso de la compañía a Altamar, ¿cuál ha sido el balance de estas operaciones? Pues mira, se ha visto una buena demanda, específicamente de Estados Unidos, también de algunos mercados de Europa. Estamos viendo una buena reacción de lo que es el mercado en sí. Hay muchas ansias de salir a navegar, de volver a tener la experiencia que solamente un crucero puede ofrecer a bordo. Y bueno, pues poco a poco se han ido sumando más reservas y más reservas y más reservas. Y estamos viendo buena, buena reacción. La mayor cantidad de la demanda, sí te digo, que se está proporcionando para el próximo año, para el 2022. Para el destino de Europa, también el Caribe. Pero inclusive para este año todavía estamos viendo buena reacción a lo que es el producto y el mercadeo. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de los viajeros latinos? Pues mira, tal cual te puedo decir que hay mucha demanda y mucho interés. Tenemos un poco de lo que son, yo te diría, el conflicto de las vacunas en sí. Solamente estamos aceptando a pasajeros que estén completamente vacunados. Y aparte de eso, las vacunas que podemos aceptar son las que son recomendadas por el World Health Organization o las organizaciones de salud mundial. Y por lo cual, pues hay personas que de repente tuvieron alguna vacuna que no está aprobada. Y ese ha sido un poco el proceso un poco más lento para Latinoamérica. De ahí en adelante, sí estamos viendo muchas reservas. Igual te comento, para el próximo año. Cuando yo pienso que el consumidor en sí tiene expectativas de que haya un prospecto más fácil para viajar a todos estos destinos que tenemos los barcos, los cruceros. Frank, ¿podrías recordarle a los agentes de viajes cuáles son las vacunas aceptadas por Norwegian? Sí, claro. Mira, son Pfizer, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Y Sinovac tiene dos, parece que se hizo en dos laboratorios y solamente es uno. Eso sí te lo tengo que devolver porque no tengo exactamente el código de la Sinovac que es aceptada. Pero siempre recomendamos entrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, Carlos, porque ellos continúan haciendo estos estudios y semana tras semana ajustan las vacunas aceptadas. Y esperamos que, en realidad, con el continuo estudio que están haciendo, pues aprueben más de las que han sido distribuidas en Latinoamérica y tengamos la oportunidad de recibir a más huéspedes según ese proceso vaya tomando su curso. Pero esas son las fundamentales que estamos aceptando. Frank, al inicio de la entrevista mencionaba algunos destinos donde ya la compañía está operando. ¿Cuáles serán los próximos destinos donde van a zarpar? Sí, bueno, vamos a continuar la expansión de lo que es en Europa y en el Caribe. Vamos a tener, dentro de poco, en octubre y en noviembre, vamos a estar sumando algunos barcos al Caribe desde Puerto Cañaveral, que sabes que queda muy cerca de Orlando y es un destino muy popular para todos los vacacionistas y los viajeros de Latinoamérica que les encanta y disfrutan mucho de la experiencia de los parques de Orlando y después le suman el crucero. Así que de Puerto Cañaveral vamos a tener cruceros al Caribe desde Tampa, en la Florida. Vamos a tener cruceros por el canal de Panamá, saliendo desde Miami. Todos estos los vamos a sumar desde octubre, noviembre y diciembre. Y luego en enero ya nos quedan como cinco barcos más que pensamos que arranquen en lo que es el primer trimestre de 2022. Perfecto. Frank, dentro de este proceso de reanudación de las operaciones, ¿qué importancia tiene el mercado colombiano? Siempre ha sido muy importante. El mercado colombiano es un mercado que tiene mucho conocimiento de crucero porque en las últimas par de décadas, yo te diría, existieron muchos cruceros locales saliendo de Cartagena o cruceros que salen de Panamá y visitaban Cartagena. Así que durante los años el consumidor colombiano ha tenido mucho contacto con lo que es el crucero como opción de vacaciones, que por ejemplo no es lo igual, vamos a decir, en Perú o en otros lugares que no han tenido esa experiencia. Así que hay una cierta preferencia del crucero en Colombia. Ahora, después de lo que es la pandemia, todo ha sufrido muchísimo. Y tal cual, pues poco a poco pensamos que tenemos que esa máquina de demanda de Colombia la tenemos que volver a echarles un poquito de aceite y su gasolina y pues que arranque y que tome su curso de nuevo. Así que por lo tanto yo creo que esa ha sido la razón más importante de la cual lo que vamos a hablar hoy también es que vamos a expandir el equipo de distribución en lo que es en Colombia para tomar la mayor oportunidad que se pueda del mercado de Colombia en el momento que esté dispuesto y listo para viajar al extranjero a tomar cruceros. Frank, cuéntenos cómo va a ser esa nueva distribución de las operaciones en el país. Sí, mira, es súper importante en lo que hemos estado estudiando el mercado en estos últimos meses. Teníamos y estábamos trabajando siempre con Mundial de Cruceros como nuestro representante en Colombia. y bueno, en este momento tal cual ha sido causado más bien por la pandemia nos propusimos tener la oportunidad de llegar un poco más al mercado, de estar un poco más cerca del consumidor directo y también de las agencias de viajes. Por lo tanto escogimos a tres empresas para continuar esta expansión en el mercado. Continuaremos trabajando como siempre con Mundial de Cruceros que tienen una experiencia increíble en lo que es el manejo de Norwegian de las marcas y de los productos. También vamos a trabajar con Mundial Tour que es una empresa basada en Medellín que también tiene planes de extensión por todo el territorio nacional de Colombia. Tienen muchos contactos con muchas agencias también. Y también vamos a trabajar con Aviator que como sabes es una empresa de un gran tamaño con muchos puntos de ventas en lo que es todo Colombia y estamos muy entusiasmados porque pensamos que entre esas tres empresas vamos a poder cubrir y llegar a muchas más zonas del territorio nacional, a muchas más personas, a ese consumidor que quiere darse su viaje en crucero y que de repente no conoce o no ha oído hablar de Norwegian y pensamos que le decimos el triple threat, como la perfecta combinación de esas tres empresas que tienen mucho prestigio, son muy reconocidas en el mercado y pienso que vamos a poder hasta triplicar las actividades que podemos hacer en el mercado. Así que pienso que todos estamos trabajando juntos como equipo y vamos a poder llegar a más agencias de viajes inclusive que anteriormente. ¿Es decir que a la fecha ya estas tres compañías están comercializando el producto de Norwegian? Sí, Carlos es correcto. Ya comenzando desde hoy, en realidad comenzamos el primero de octubre, pero más bien le decimos un soft launch, una presentación lenta para dar la información a todos los agentes de viajes y reconocer que vamos a tener tres representantes. La agencia de viajes va a seguir trabajando con su cliente directo van a poder hacer las cotizaciones, dar la información y después a la hora de la reserva tienen a estos tres representantes con los que trabajar. Muchos tienen ya relaciones con algunos de ellos, muchos pueden ser que sean nuevos a la industria, pero el proceso del pago, todos los detalles de la reserva van a poder ser trabajados con cualquiera de estas tres empresas. Frank, ¿qué incentivos van a tener para los agentes de viajes? Mira, vamos a presentar, casualmente, vamos a presentar una oferta en los próximos días. Ahora mismo, en este momento, no te la puedo confirmar porque estamos esperando al momento indicado para hacer el anuncio, pero vamos a tener un programa de bonificación adicional para los agentes de viajes que vendan los productos de Norwegian. El jueves vamos a tener un webinar a nivel regional y ahí vamos a comentar un poquito más sobre los detalles, pero aparte de las comisiones que ofrecemos, que nuestros representantes van a, por tanto, pasar la comisión y ofrecer comisión por cada crucero que se venda a nivel de agencia de viajes, vamos a tener la opción por el próximo mes, una comisión adicional para los agentes de viajes que puedan comercializar nuestros productos en Colombia. Frank, ahora vamos a hablar un poco acerca de la flota. ¿Cómo va a quedar conformada esta flota? ¿Cómo no? Mira, la marca de Norwegian Cruise Line, en este momento manejamos 17 barcos de alta escala. Tenemos una marca que consideramos está a un nivel alto premium. Va a estar muy bien organizada. Hemos tenido esta oportunidad durante estos meses de estar sin operar, de en realidad poder trabajar en los barcos y poder mantenerlos, número uno, súper bien, pero también mejorar el producto, mejorar la comida, mejorar las actividades, mejorar las facilidades de los barcos. Y hemos podido modernizar un poco algunos barcos de la flota y continuamos con ese proceso de modernización. Por ejemplo, teníamos organizadas algunas salidas con el Norwegian Jewel desde Panamá a principios de año y decidimos posponer esas salidas para poder modernizar y hacerle una remodelación al barco, porque también es importante que estén en súper, súper buen aspecto para nuestros clientes. Pero de ahí en adelante, pues, otro anuncio muy importante que tenemos es que vamos a estar introduciendo a la flota un barco nuevo, el Norwegian Prima, comenzando en agosto del 2022. Va a ser un barco súper moderno, muy premium. Ya hemos dado algunos detalles sobre lo que es el Norwegian Prima y no solamente vamos a tener ese en agosto del 2022, sino que son una serie de seis barcos nuevos, presentando uno cada año por los próximos seis años. Así que la flota se va a estar multiplicando a un nivel muy acelerado, porque pensamos que tenemos una gran oportunidad de dar un producto excepcional a todo el público a nivel global, en realidad, porque somos una marca global y el trabajo nuestro, el trabajo mío, el trabajo de todos los representantes a nivel de Colombia es de poder llevar ese mensaje a la mayor cantidad de hogares que los podamos llevar, que estamos presentando una oferta que de verdad estamos vendiendo sueños. No vendemos, gracias a Dios, no tenemos que vender, qué sé yo, productos, otra clase de productos a lo mejor de necesidad diaria, pero vendemos sueños, vendemos la promesa de una experiencia inolvidable que se puede compartir con familiares y amigos, porque el crucero sabes que es ideal para compartirlo en grupos familiares. Así que en este momento, bueno, estamos pasando un, la verdad, que un momento bastante difícil, pero estamos ya saliendo poco a poco de lo que es la parte más gris, más oscura de la pandemia. Así que si Dios nos continúa acompañando, no se presenta ninguna otra variante y el público se continúa vacunando, que yo pienso que es súper importante tomar esa decisión. Vamos a poder pasar esto y recordarlo como un mal sueño y empezar a vivir nuevamente. Hablando de este barco en Uruguayan Prima, ¿cómo ha sido el debut de este barco que ha representado datos históricos, resultados históricos para la compañía? Y háblanos un poquito de cuáles son las características que tendrá este barco. Cómo no, así es, Carlos. La verdad que cuando lo lanzamos estábamos muy preocupados porque fue a principios de este año, casi en medio de la pandemia, y nos propusimos de hacer un trabajo árduo para que tuviera éxito, para que el lanzamiento fuera un lanzamiento exitoso, aunque en realidad el momento no se prestaba como ser el más propicio para lanzar un barco nuevo. Sin embargo, se hizo muy buen trabajo, se comunicó de muy buena forma, el público reaccionó muy positivamente a la oferta de un barco nuevo, a lo que te propone un barco nuevo, y rompimos todos los récords de todos los lanzamientos de barcos que se han lanzado en la historia de Norwegian. Así que eso solamente te dice algo que llamó mucho la atención. Va a ser un barco ultramoderno con muchas áreas al aire libre. En el diseño, yo creo que el diseño principal de este barco es que hasta ahora, o yo creo que sobre todo en la industria en general, el ambiente interno del barco ha sido el principal, las zonas públicas internas han sido muy importantes. Ahora lo que hicimos fue casi que sacar el corazón del barco hacia afuera, hacia el océano, donde el pasajero o el huésped tenga una experiencia mucho más cercana al mar, cercana a la brisa, cercana a la naturaleza. Hay restaurantes, bares, opciones de estar al aire libre. Que aparte yo creo que de repente la pandemia nos empujó, vamos a decir, un poco más a esa experiencia más natural, más al aire libre, siendo un lugar más sano, con aire más fresco, donde la brisa corre, y de repente no hay tanto conflicto con este proceso de lo que son los virus y todas esas cosas. Así que muy moderno, muy cómodo. Vamos a tener más espacio por pasajeros que en toda la flota anterior. Así que se va a notar en el flujo del huésped caminando de zona a zona, o de cuando vas al restaurante o al teatro, que hay mucho más espacio por cada huésped que van a navegar en el Norwegian Prima. Aparte de eso, vamos a tener una pista de autos de carrera de tres niveles. En los otros barcos la teníamos de dos niveles. Esta va a ser más larga, más rápida, mucho más armonizada con el diseño del barco. También tenemos los toboganes, que también van a ser los más rápidos en alta mar. Así que muchas actividades familiares, al nivel de restaurante también, restaurantes nuevos, modernos menús. Nada, presentando un montón de cosas nuevas para nuestros huéspedes. Frank, además del requisito de la vacunación para los pasajeros, ¿algún otro requerimiento que deban tener en cuenta al momento de zarpar? Carlos, una pregunta muy importante. Todos nuestros huéspedes, antes de abordar el barco, tienen que tomar un examen de COVID en la terminal. Se lo ofrecemos sin costo alguno a nuestros huéspedes. Según vayan llegando a la terminal, se hace el proceso del examen. Y así podemos confirmar que justamente, aunque todos están vacunados, aparte de eso, abordaron con un examen negativo de COVID. Así que todos se pueden sentir muy cómodos de navegar con Norwegian en el momento que abordan, porque 100% de nuestros pasajeros van a tener un examen negativo de COVID antes de subir al barco. Es un examen de antígeno, no es de PCR. Lo que sí recomendamos mucho, 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 no es requerido, pero lo recomiendo en realidad como si fuese requerido que tomasen un PCR antes de salir de su país. ¿Por qué? Porque si en el momento de llegar al barco, por alguna casualidad, alguna razón da positivo ese examen de antígeno, no van a poder abordar. Van a tener que mantenerse en puerto y hacer una cuarentena. Y la cuarentena estaría totalmente cubierta por Norwegian si ellos tienen ese examen de PCR con 72 horas antes de salir del país de procedencia. Así que por eso te digo que lo recomiendo mucho. Sin embargo, todos van a estar a tomar el examen, pasar tíos mediante negativos y ahí pueden abordar al barco. Eso va a ser en todos nuestros puertos. Puede ser en Europa, en Barcelona, en Roma, en Atenas, tal cual en el puerto de Miami, Puerto Cañaveral, Tampa. En todos los puertos vamos a ofrecer ese examen de antígeno antes de abordar a nuestros barcos. Y Carlos, lo último que te quisiera mencionar es por ese tema de seguridad y salud. En este momento no estamos admitiendo a menores de edad que no puedan estar vacunados. La política de la empresa es 100% vacunación de nuestros huéspedes, 100% vacunación de toda la tripulación. Así que cuando estás en el barco de Norwegian, está seguro que el 100% de todos los que estamos a bordo estamos 100% vacunados. Frank, hablemos ahora. ¿Cuál será el futuro de los cruceos? Bueno, si me preguntas a mí, te digo que es un futuro muy brillante. Esta ha sido una industria que ha crecido increíblemente rápido en los últimos 25 años. Tal cual, NSL ha crecido, Norwegian, la industria en general ha tenido un crecimiento súper, súper acelerado. Cuando hacemos las encuestas a nuestros huéspedes después que terminan el crucero, ¿qué tal le fue su experiencia? El 99% nos dice que van a recomendar el crucero a todas sus familias y sus amistades. Es una experiencia muy completa, ofrece el mejor valor por tu dinero que cualquier otro tipo de vacación. Cuando hacemos las comparaciones de lo que un consumidor puede puede gastar en un crucero por siete noches o si van a un destino de Europa por siete noches entre hoteles y comidas, entretenimiento, actividades, transporte, no se puede comparar. Así que el valor que te ofrece el crucero por tu dinero, el nivel de satisfacción que te ofrece un crucero en comparación con otro destino es muy fuerte. Así que según vamos a seguir construyendo estos barcos es solamente porque el cliente nos los pide. Nos los piden los estudios que estamos haciendo, nos piden que ofrezcamos el nivel de entretenimiento, el nivel de actividades. Así que en mi opinión y pienso que es compartida por bueno, todos por lo menos en mi empresa y en la industria e inclusive los agentes de viajes que cada día más y más venden crucero. ¿Por qué? Porque puedes vender un crucero y listo, sabes que tu cliente va a estar feliz, va a regresar y pedirte otro crucero y mientras tanto las comisiones y la venta se hace más fácil. El agente de viajes tiene que trabajar duro. Si él tiene un cliente que quiere irse en un circuito, vamos a decir, a Europa, hacerle reservaciones de hoteles en Roma y en Milán y en tantos sitios, el transporte de ciudad a ciudad. O sea, en realidad se complica. El crucero es muy completo, muy fácil, alto nivel de satisfacción, perfecto para la familia. Así que se hace muy fácil. Yo pienso que es un futuro muy brillante para nuestra industria. Para finalizar, Frank, ¿qué mensaje compartiría con los profesionales de turismo? Mi mensaje es el siguiente, que se sientan cómodos en vender nuestros productos. Vamos a estar hablando con nuestros tres representantes en Colombia para que puedan dar ese entrenamiento, esas capacitaciones, para si queda alguna duda, si hay alguna clarificación que necesitan. Pienso que es muy importante sentirse íntimamente informado de nuestros productos, nuestros destinos. ¿Cómo es la vida a bordo? ¿Cuál es lo que hace a Norwegian diferente? ¿Qué cosa es freestyle cruising? ¿Qué es lo primordial que nos diferencia a todas las líneas de cruceros? Para hacerlo muy simple, no hay horas de cenas, sino hay muchos restaurantes, hasta 21 restaurantes a bordo. Nuestro huésped se siente muy cómodo vivir a su aire, a su manera, ir a cenar cuando tenga apetito, no cuando le digan que tienes que ir a las seis de la tarde. Pero ese es mi mensaje. Trabajen con nuestros representantes, hagan muchas preguntas, empápense en lo que es el producto y así se les va a hacer mucho más fácil lo que es el proceso de la venta. Y en cualquier cosa que los podamos ayudar y apoyar, aquí estamos dispuestos y súper disponibles. Dios mediante pienso visitar Colombia y hablar, comunicarme directamente con muchos de estos agentes de viajes para continuar ese proceso de crecimiento en lo que es Colombia y darle todas las oportunidades, porque esto se trata de darle una oportunidad a todos, al consumidor que tenga una buena experiencia, a la gente de viajes que tenga un producto de calidad que lo pueda respaldar y hacerle la venta más fácil para que su cliente siga regresando una y otra vez. Perfecto, Fran. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Carlos. Saludos a todos. Un fuerte abrazo de corazón. Cuídense, que ya estamos saliendo de lo que es este proceso de la pandemia y vamos a poder comenzar a viajar muy pronto. Nos vemos. Muchas gracias y invitamos a todas las personas a seguir conectados con las últimas noticias de la industria turística. Gracias. 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 Gracias.